Los gobiernos de México, Brasil y Colombia llaman a las autoridades electorales de Venezuela para que de forma expédita den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación y se dé una verificación imparcial de los resultados de las elecciones presidenciales. María Corina Machado teme por su vida y libertad, por lo que se mantiene bajo resguardo. Luego de la escalada de ataques de las autoridades venezolanas que piden su detención y la acusan de delincuente y fascista, revela la propia líder opositora venezolana en un artículo del diario The Wall Street Journal. Simon Biles gana medalla de oro en la final individual completa de gimnasia en París 2024. Se trata de la segunda prece adorada para la gimnasta estadounidense que podría obtener tres más cuando compite en las pruebas de salto, viga de equilibrio y ejercicio de suelo. Universal Pictures obtiene los derechos del libro de memorias de Britney Spears, La Mujer que Soy, para realizar la película biográfica de la estrella del pop bajo la producción de Mark Platt y la dirección de Jeon Shu.